Ya llegué. Bueno, otra vez agradecerle a Antonella y a los amigos que están hoy de una buenísima confianza para obtener resultados. Todas las empresarias que están aquí, muchas gracias por apoyarnos en estos espacios para ustedes, para que empoderen, para que tomen fuerza, que cada vez se convenzan de que se puede. Así que gracias y ya cerrando un poco el ciclo de workshop, es de 2020, un año difícil, pero bueno, en la fiesta de año vamos a hablar de todo esto. Nuevamente gracias a Antonella que está haciendo un súper esfuerzo, que no sé si ya les contó que está en Australia, y allá son las 5 de la mañana. Así que gracias y empecemos. Gracias, Marta. Bueno, voy a compartirla primero como para empezar, como veníamos diciendo, queremos que participen, que se apoderen de este espacio a ustedes, porque la idea es transmitirles la posibilidad de ver desde un nuevo lugar, de observar la situación y sus emprendimientos y sus negocios desde un nuevo lugar. Así que la invitación es que está, si quieren abrirse los micrófonos, interrumpirnos hoy, o escribirnos por chat, vamos a estar atentos a eso. Dicen todos si querían. No, agradecerles por estar aquí, a Marce por la invitación, a Empresaria Sin Camp por la Conciencia, y a ustedes por estar hoy acá. Y bueno, empecemos, Jami, si quieres empezar presentándote, así contamos un poco quiénes somos. Bien, bueno, mi nombre es Yamila Salem, tengo 33 años, soy argentina, vivo en Argentina, tengo un hijo que se llama Pedro, de un año y tres meses. Yo me recibí en el 2014, perdón, en el 2010, licenciada en Relaciones Públicas, trabajé en diversas empresas nacionales, multinacionales, en el sector de recursos humanos y de comunicación, y también trabajé en un ONG, liderando la parte de comunicación. Hace seis años que me certifiqué como coaching ontológico, y ahí decidí como jugármela por mi pasión, y que se dice así en Argentina, jugármela, de dedicarme 100% al coaching ontológico, y empecé mi vida como emprendedora, acompañando fundamentalmente procesos de aprendizaje y transformación, a través de procesos individuales, de conversaciones, de coaching ontológico, y talleres, dictando talleres también, acercándoles la posibilidad. Estoy feliz de estar acá acompañándolos, porque pienso que también somos, no solamente emprendedoras de nuestros negocios, sino de nuestra vida, y la confianza es un tema crucial, que vivo día a día construyendo mi confianza para los nuevos objetivos que me propongo, entonces me encanta acercarles esta posibilidad para que puedan vivir desde la confianza, y desafiar los proyectos que tienen en mente, y que lo puedan alcanzar al igual que lo hicimos nosotras, y lo estamos haciendo. Así que, nuevamente, gracias. Anto, si querés seguirme. Buenísimo, Yami. Mi nombre es Antonella Ruso, soy argentina, vivo en Australia hace poquito más de tres años, también soy mamá reciente, digamos, en nuestra vida, en nuestra larga vida soy mamá reciente, tengo un bebé de 18 meses, un año y medio, así que con Yami estamos las dos aprendiendo a ser emprendedoras y maternar al mismo tiempo, que me imagino que es algo que les pasa a muchas de ustedes. También soy licenciada en Relaciones Públicas, analista en microfinanzas, y certifiqué como coach antológico hace bastantes años también, al igual que Yami, todos estos estudios los hice mientras trabajé en relación de dependencia en una institución financiera de Argentina, allí trabajé 12 años, y no fue hasta que me mudé de país y emigré que me animé a lanzarme al mundo emprendedor, con todo lo que eso implica, desafié algunos miedos, trabajé mucho en mi confianza, y empecé a trabajar como coach, asistiendo a personas en sesiones online y sesiones presenciales uno a uno, y hace un tiempito cumplí mi sueño que a mí, yo digo que mi propósito en la vida es inspirar y contagiar alegría y motivar a las personas, me gusta mucho conocer diferentes culturas, en casa somos tres culturas ya, mi marido es brasilero, así que habla portugués, yo soy argentina, hablo español, y mi hijo por ser nacido acá, hijo de residentes, es australiano, así que me mueve mucho todo lo que es conocer diferentes culturas y conectar, y eso lo estoy haciendo a través del coaching, facilitando y haciendo mentoring de grupos, así que muy feliz de estar acá, esperamos que lo disfruten, y que puedan llevarse algo nuevo, diferente, que les abra posibilidades. Bueno, ya nombramos mucho de qué es el coaching, estuvimos hablando antes de empezar formalmente la reunión, de qué era el coaching ontológico. Bueno, coaching, como saben, es entrenamiento y ontológico habla del estudio del ser. Lo que hacemos los coaches ontológicos es trabajar en la brecha que existe entre, que nosotros acá le pusimos R1 y R2, la realidad actual, el presente y el futuro, hasta dónde quieren llegar. Entonces, ahí en el medio actuamos nosotros, pero desde el ser, porque entendemos que para alcanzar resultados diferentes a los que estamos consiguiendo, no solamente alcanzar modificando las acciones, sino que tenemos que modificar desde nuestro ser, desde nuestro interior, lo que llamamos el ser observador, nuestra mirada al mundo y a la situación que estamos viviendo. Entonces la invitación un poco en este taller, y como introducción al coaching ontológico, es que se animen a mirar desde otro lugar, desde otra perspectiva, para hacer que las cosas pasen. Cambiando de observadores podemos ver muchas más posibilidades de las que estamos viendo. Y entonces, por eso decimos que trabajamos primero en el ser, que sería de adentro hacia afuera, y luego en generar acciones para llegar a esos resultados diferentes. No sé si se encontraron alguna vez en estas situaciones, de querer llegar a algún resultado, probar diferentes, cambiar de acciones, cambiar de formas de hacer las cosas, y llegar al mismo lugar. Muchas veces es eso, de que si nosotros lo seguimos viendo de la misma manera, es muy difícil ver la solución a algún problema, si estamos en el mismo observador, que lo creamos. Porque nosotros consideramos que somos creadores de nuestra realidad, entonces todo lo que creemos lo vamos a crear en nuestro camino hacia alcanzar los objetivos. Yami, perdón, ahí se me vino a la mente una frase de una canción de un grupo de música de Latinoamérica, Calle 13, que dice, si quieres cambios verdaderos, pues entonces camina distinto. Si solo nos enfocamos en caminar, que sería la acción, pero no cambiamos o no vemos de qué manera estamos sintiendo desde el cuerpo, desde el lenguaje, y nos ocupamos desde las emociones, muchas veces, aunque caminemos distintos y querramos generar otra cosa, si no nos ocupamos de lo más trascendental que está dentro de nosotros, igual no llegamos a ningún lado. Entonces, en ese sentido, es súper importante considerar, como decía Yami, al observador, como un ser integral, en donde para lograr resultados necesitamos trabajar sobre quién estamos siendo y cómo se estamos mirando el mundo para poder lograr lo que queremos. Y para nosotros, el ser observador, el observador está conformado no solamente por, si bien trabajamos mucho desde la antología del lenguaje, que es el libro y el mantra de cabecera, en la antología del lenguaje, trabajamos también con el cuerpo y las emociones. Esta triada, que en realidad somos uno, no podemos hablar sin tener cuerpo, o emocionarnos sin describir nuestras emociones. La idea es trabajar en la coherencia. ¿En qué coherencia? La primera pregunta que quiero que se lleven a regalarles, es que, ¿qué coherencia necesito estar siendo de cuerpo, emoción y lenguaje para lograr ese objetivo que quiero lograr? Y un poco hoy vamos a estar trabajando esa coherencia entre si lo que pienso, lo que digo y lo que hago van por el mismo camino. Me imagino que ustedes, como emprendedoras también, incluso con los clientes, se dan cuenta cuando hay algo que me están diciendo, pero no termino de confiar porque en su lenguaje, o en su corporalidad hay algo que no me cierra, ¿no? Nos pasa con nuestra familia a veces, o con algún hijo cuando nos dice alguna mentirita, o con alguna pareja cuando nos está diciendo una cosa y sentimos desde algún lugar que no hay esa coherencia. Entonces es súper importante ser conscientes de cómo estamos nosotros siendo de confiables para los demás, y también qué confianza nos están pasando, porque probablemente tenga que ver con algún punto que se está ahí quebrando entre estos tres dominios. Y también acá un poco vamos a hacer hincapié en la confianza personal de uno mismo, porque el simple hecho, el importante hecho, de que somos la relación más fuerte, más duradera, y más importante de nuestras vidas. Entonces primero trabajando en la confianza, en la autoconfianza, vamos a poder generar relaciones contributivas para nosotros y para nuestro negocio. Acá Lore dice, sí, tal cual, tiene que estar todo en armonía. Exacto. Sí, y también, qué nos pasa cuando no está en armonía, que el solo hecho de tener esto en cuenta y poder distinguirlo, es como una alarma que después nos va a posibilitar trabajar sobre eso, como que el primer paso siempre es, pasa algo, ok, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso que nos pasa, ¿verdad? Entonces una vez que distinguimos si falta armonía, porque no siempre va a estar todo armonioso, entonces qué queremos hacer con eso y cómo podemos trabajar para lograr esa armonía, si es lo que nos completa. Bueno, entonces les vamos a mostrar un camino que lo tienen súper conocido, porque acá somos todas emprendedoras, empresarias, pero vamos a invitarlas a mirarlas desde el lugar y desde la confianza. A ver qué comparto. Bueno. Díganme, claro. Díganme, yo les decía, díganme, chicas, si conocen de esto. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien de la zona de confort alguna vez? Sí. Y la zona de miedo no la conoce nadie, seguro. Solo yo. Bueno. Un poco este camino que creo que más de una vez por día, o diez veces por día, entramos y salimos de nuestra zona de confort permanentemente, y más cuando somos emprendedoras, cuando somos madres, cuando somos independientes. Todo el tiempo estamos saliendo y entrando o creando nuevas zonas de confort. La zona de confort es lo conocido, lo que ya estamos generando como una burbuja de seguridad, donde hacemos todas las acciones que estamos acostumbrados a hacer. Tenemos nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestras conductas repetitivas. Tenemos el trabajo que conocemos, en el estado que conocemos, y muchas veces esta comodidad a veces empieza a incomodar. Incomodar porque tenemos lo que nosotros, cuando hablábamos con Anto, preparando esta presentación, es como el llamado, como el llamado a la aventura a hacer algo distinto. Entonces es ahí cuando, si lo escuchamos y lo dejamos y estamos abiertos a escucharlo, vamos a llegar a este llamado a salir de la zona de confort. Muchas veces también nos retiene. Nos retiene porque es lo conocido, y para qué voy a salir, y si yo estoy cómoda acá. Pero si escuchamos ese llamado es porque algo, alguna chispita ahí dentro nuestro, y la invitación es escuchar ese juego interior donde dice tengo que modificar algo de mi negocio. Tengo que expandirme para este lado. Y un poco de lo que hablábamos con María Luján de la energía también. Cómo sentimos la energía del cuerpo que nos invita a hacer algo diferente. A decir, es por ahí, me tengo que asociar con esto, tengo que abrir posibilidades para otro lado. Pero, ahora, mi amiga Antonila, está ahí el monstruito de la otra zona. Está ahí el miedo, ¿no? Porque es como decíamos, ¿Quién mejor que ustedes saben de salir de la zona de confort al mudarse del país, a emprender? Ya el hecho de decidir hacer un nuevo emprendimiento es enfrentarnos con un montón de desafíos. Pero después de un tiempo, probablemente, cuando ya estamos cómodas en eso que logramos, empiezan a venir esta llamada, como decía Jami, de incompletud, de decir, bueno, ok, ya generé mi emprendimiento, pero necesito más ventas. Necesito llegar a otros clientes. Y ahí vienen y aparecen los miedos, que son normales. Tener miedo no está mal. Es una emoción. Es una emoción que nos protege frente a algo que consideramos amenazas. Entonces, cuando sentimos miedo, miedo al fracaso, por ejemplo, miedo a lo que pensarán los demás, miedo a intentar algo, porque me quedé atrapada en una historia del pasado donde fracasé y pienso que va a pasar lo mismo, pero no considero que hoy soy una persona diferente. Y que todo eso que fracasé en algún momento me sirve como aprendizaje para ahora no volver a cometer los mismos errores, para pedir ayuda, para establecer lazos y generar recursos. Entonces, si logramos abrazar un poco al miedo, que parece una frase trillada, pero digamos, identificar que estoy teniendo miedo, validarlo, ver qué es lo que me genera miedo, qué recursos tengo para enfrentar y gestionar ese miedo, puedo después empezar a trabajar esos recursos para hacerme más poderoso y que el miedo y ese desbalance que hay entre lo que considero amenaza, que se empieza como a agrandar, y los recursos que yo tengo se empiecen a balancear. Y eso nos va a permitir pedir ayuda, tejer redes de contacto, generar networking, tener sesiones de coaching o generar capacitación en otro dominio que sienta que me esté faltando. Entonces, cuando logramos animarnos a enfrentar el miedo, a aceptarlo, a abrazarlo, empezamos a conseguir tener experiencias nuevas. Y ahí logramos empezar a experimentar y pasar a una tercera zona, que sería la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje no es que luchamos contra el miedo y le ganamos, y que está como, hay veces o hubo tiempos que te decían, bueno, tenés que pelear con el miedo y enfrentarte a él o eliminarlo. Y a veces que nos quedamos esperando a que el miedo se vaya, o a que no esté más, o a ganarle al miedo, nos quedamos siempre en el mismo lugar, y hay una tensión reactiva hacia la zona de confort, que nos dicen, no, volví acá que estabas cómodo. Entonces, la idea es darle espacio al miedo en nuestras vidas y avanzar aún con el miedo, de ver en qué nos puede fortalecer. Y la zona de aprendizaje es un poco eso, de que si el miedo te marcó una inseguridad en cuanto a la confianza, puedas incorporar nuevas habilidades, que te capacites, que te dejas redes, que hagas un avance, una evolución en cuanto a los conocimientos, o algunas modificaciones de tu trabajo. Y también la zona de aprendizaje, quizá todo lo que te dolió, o que te salió mal, o lo que juzgaste como un fracaso o un error, quizá podés ver el pasado como una forma de aprendizaje, y que te quedes con el aprendizaje, y no atada a lo que antes nos salió. Todo eso se fortalece en el cuerpo y lo incorporamos, y lo hacemos real. Yami, y antes de pasar al último desafío, al último logro dentro de esta salida de zona de confort, si querés, anda leyendo. Yo hice una pregunta en el chat de cómo sería para cada una de las empresarias hoy salir de la zona de confort. Si querés, anda leyendo las respuestas y después las compartimos. Pero entonces, una vez que logramos estar en esta zona de aprendizaje, y conseguir nuevas metas, y lograr considerar esta, ampliar nuestra zona, digamos, vamos a llegar a la zona de expansión. Que aquí es maravilloso, porque si logramos traspasar todo lo anterior, estamos en un lugar donde conseguimos, donde nos conectamos con nuestro propósito, donde generamos mayor confianza, donde nos ponemos todavía nuevas metas, nuevos objetivos, y llegar aquí es muy importante como emprendedores o como empresarias, porque lo que todo emprendedor o empresario necesita es innovación, animarse a seguir creciendo, porque incluso aunque en tu negocio te vaya muy bien, necesitas todo el tiempo un poquito más. No sé si recuerdan Black Buster, la empresa que se dedicaba solo a películas, leía también, y era tanto su expertise en eso, pero en algún momento se quedó con eso, y murió. Porque no fue visionario. Entonces, nosotros pensábamos, ¿para qué salir de la zona de confort? Siempre, desde el coaching ontológico, esta es la pregunta que más nos sirve. En vez del por qué, que por ahí nos sirve para justificar muchas veces o explicar, es ¿para qué? ¿Qué queremos lograr con eso? Entonces, cada vez que ustedes se sientan incómodas, o nosotras nos sentimos incómodas, o como aplastadas, o como queremos, pero tenemos miedo, pensar, ok, ¿para qué querría salir de la zona de confort? ¿Cuál sería mi objetivo, o mi propósito de enfrentar los miedos, de aprender, de expandirme? ¿Qué es lo que quiero que pase con eso? Muchas veces teniendo en cuenta el para qué, que sería, volviendo al principio, la realidad ideal, o la realidad 2, sobre la que estamos trabajando, nos permite enfrentar todas las limitaciones, y los problemas, en vez de la mirada de un problema, sino como un desafío. Entonces, estar conectada con nuestros objetivos, y enfocadas a eso que queremos que pase, nos va a servir, para también atravesar todo este camino, este camino de emprender, desde una manera más aventurera, por decirlo de algún modo, que también por eso es que elegimos el título, para esa diapositiva. Bueno, voy a leer, ahora voy a cortar un poco, así nos vemos, las vemos, las vemos a todas. ¿Cómo sería salir hoy, pero ustedes de la zona de confort? Pregunto a Anto. Plantearse nuevos desafíos, aunque nos den miedo, dijo Carina. María Lufán, yo estoy en la zona de miedo, lo identifique y busco recursos, para gestionar con esos miedos, que vienen del pasado. Muy importante, porque dentro de los miedos, también hay creencias, a veces creencias que nos limitan, y todas las creencias, vienen del pasado, no están en nuestro presente, quizás en el presente, están desactualizadas totalmente, entonces, y revisarlas cada tanto, para ver quién nos está limitando, ya es un paso enorme. Acá, Lori, para aprender nuevas cosas, y crecer, poder poner nuestros dotes, habilidades, también una pregunta que, por lo menos a mí, creo que Anto también nos sirvió mucho, antes cuando dudábamos, en exponernos, por ejemplo, en las redes, que ahora le estábamos contando, que estamos haciendo un ciclo de conversaciones, era decir, ¿para qué privar también al otro, a quién estoy privando al otro, de conocer nuevas posibilidades, por ejemplo, nosotras desde el coach, no sé, cada una desde su emprendimiento, y quizás no avanzando, o no escuchando esa llamada, a exponerse, o a dar ese paso, están privando a otras personas, que puedan conectar con ustedes, desde la energía que necesita su negocio, desde todo lo que tienen ustedes para dar, entonces también es un poco pensar en nosotros, y en el otro, en los que podemos contribuir. Jami, y en este sentido, un poco trayendo el pasado, esto está fuera del libreto, pero lo leí antes de venir, y me parece que puede sumar, así que puedo compartir, les voy a leer un ejemplo de una empresaria, desde una interpretación, que está relacionada con miedos o experiencias del pasado, y una nueva interpretación, que es un poco la que proponemos hoy, y me dicen qué les parece, a ver María Luján, si te hace sentido con esto que trajiste. Es un ejemplo, no voy a encarar nuevamente un negocio, por mi propia cuenta, porque la vez que lo hice, no me fue bien, seguramente fallaré, y fracasaré, así que mejor me quedo, con lo que estoy haciendo ahora, que no me gusta, la paso mal, y no gano lo suficiente, pero al menos tengo algo. ¿Les suena a veces, de sentir, alguna escucha, desde ese pasado? ¿Qué quiere decir esa cara Luján? ¿Querés compartir el micrófono? Guau, creo que me tocaste, tocaste mi cerebro, y mis pensamientos, sabes que, mi papá siempre, él siempre tuvo su propio negocio, entonces él siempre estaba con eso, ¿verdad? De que estudia, trabaja, pero nunca te quedes trabajando, para otro, a su propio negocio, y pues yo hice mi carrera, hice mi carrera, y yo creo que inconscientemente, tenía esa espinita, y cuando me lancé, a hacer mi negocio, pues creo que ahí salí, de mi zona de confort, pero entonces, como que me regresé, diciendo, hoy, después de tanto tiempo, no sé, pues me vienen pensamientos, ¿verdad? porque no sal, no funciona, o no es lo que estoy esperando, y como que estoy en ese, en esa lucha constante, de que traigo lo de atrás, lo tengo en el presente, y luego no me hace, no me permite avanzar, hacia el futuro, porque mi visión, tengo mi visión, pero es como que, nomás la veo, y estoy aquí, como que tratando de, de lidiar, con todo esto que está acá, y con lo que está aquí, eso me lleva, y cuando decís, tengo mi visión, ¿te la crees? ¿te la imaginas la visión? ¿la logras idealizar? ¿o es una visión que está ahí escrita, y como para tenerla, porque hay que tenerla? ¿Sabes que cuando la, cuando yo me la platico a mí misma, yo me la creo, y yo me imagino, y como que me empodero, pero y luego, algo sucede, que me regreso, y es como que, ok, pero qué pasó, porque ya estaba, en esa energía, en ese espacio, y de repente, como que alguien me, así siento, verdad, como que alguien me jaló, y me sentó, y digo yo, wow, pero qué pasó, porque yo estaba ya en mi visión, cómo fue, cómo fue esta, esta desconexión, o este desapego, que sucedió de mi visión, que la tengo ahí, es como que si estoy así, mira, y no, no la alcanzo, no la puedo alcanzar, o no sé, pero, es raro, es raro, acá están diciendo algo, en referencia a eso, las chicas, eso de que, la hora dice, un pensamiento negativo, que no ayuda, porque me estoy autolimitando, y me envío un mensaje negativo, y es, Stivali, dice, mi mochila, también está demasiado llena, de malas experiencias, y me condiciona para el futuro, yo estoy igual que María Luzán, nos encontramos, por momentos, en esa situación, de también, nuestro cerebro, no identifica, lo que es verdad, o no, se cree todo, entonces, también, nuestras creencias, por más de que no las tengamos, visibles, adelante nuestro, o en nuestra conciencia, participan, en ese camino, hacia la visión, esto que María Luzán, traía, de que, se imaginan la visión, pero en algún momento, sienten que algo, o alguien, lo jalan para atrás, una es la tensión reactiva, de lo que estamos acostumbrados, porque, se acostumbra, y lleva su tiempo, es un desafío, salir, y por otro lado, estas creencias, siguen actuando, nosotros mismos, si no cortamos esos, esos lazos, y de verdad, empezamos a desafiar, nos encanta, decir la palabra, desafiar las creencias, es decir, eso es realmente así, quién lo dijo, porque muchas veces, y muchas creencias, nos traemos de nuestra, de nuestra familia, natal, o las vamos adquiriendo, a través de experiencias, previas, y todo va, llevando, y accionando, en nuestra confianza, en nuestra autoestima, en nuestros proyectos, entonces, primero, saber que es una creencia, no es verdad, que es una interpretación, y ahí, vamos a ir también, hablando, a continuación, de esto, de que, que todo es una interpretación, miren, hablando de interpretación, miren, miren cómo sería de distinto, considerar esa misma situación, desde otra interpretación, desde una interpretación, que nos abre posibilidades, aquella vez, era una persona diferente, a la que soy ahora, tengo más recursos, aprendí mucho, con esa experiencia, pediré más ayuda, me prepararé mejor, haré lencias estratégicas, esta vez, podré analizar, en qué pude haber fallado, la vez anterior, para no cometer el mismo error, y confiar en mis propias capacidades, y en las de mis relaciones, más cercanas, a las que puedo involucrar, en este proyecto nuevo, entonces, ahí vemos, cómo una misma, un mismo pensamiento, una misma interpretación, se puede ver, con diferentes lentes, ¿les hace sentido? un poco de la invitación, también es, habilitarlos a ver posibilidad, nosotros podemos elegir, ver, un camino de no posibilidad, del no puedo, es imposible, es difícil, a una mirada, de posibilidad, al decir, es posible, es un desafío, lo voy a lograr, y después se ve el cómo, pero el primer paso, es ver la posibilidad, ya mí, en este sentido, y ahora, ya, y ahora si querés, entramos específicamente, en qué es confianza, pero, vamos a ver ahora nosotros acá, que no es solamente decirnoslo, o sea, todo empieza desde, desde un pensamiento, y después, cómo ese pensamiento, lo transformamos en palabras, y el poder que tienen las palabras, para nuestra, subconsciente, y para también, nuestras emociones, pero bueno, solo con decirlo, tampoco alcanza, una vez que identificamos eso, y lo decimos, lo repetimos, y lo creemos, y visionamos, esa idea, esa realidad que queremos, hay que actuar, y hay que actuar en consecuencia, a lo que queremos que pase, sí, perdón. Y hablamos, no, y hablamos de interpretaciones, de todas las interpretaciones, las creencias son interpretaciones, y la confianza, también es una interpretación, que nosotros llamamos juicio, que se diferencian de los hechos, porque es esto, es una interpretación, un juicio de valor, sobre algo, de alguna persona, y pienso que acá, te escribieron un par de, de definiciones, de la confianza para ustedes, yo tengo, mi, mi concepto de confianza, lo que es la confianza para mí, cómo la siento, llanto, y todos ustedes deben tener otro, entonces, no es que, hay algo que es verdad o mentira, sino que la confianza es un juicio. Yami, me gustaría acá preguntarles, si, si les preguntamos, ¿cuál es el nivel de confianza, que ustedes sienten, respecto a sus emprendimientos, o a sus negocios? Si tienen que ponerlo, del 1 al 10, hoy, ¿cuál es el número, que medirían? 6. O ustedes como emprendedoras. O ustedes como emprendedoras. 6. 9. ¿Alguien más? 9. 7. Ah, dice 9, pero ese 1 restante, es limitante. Ok. 10. No la hay más. 7. Bueno, por ahora tenemos, o sea, le preguntaría a Noraima, ¿qué es lo que hace que ella considere un 10 y no un 7? ¿O qué es lo que hacen que ustedes consideren un 6 y no un 10? ¿Qué siente que les está faltando para creer en su negocio? Ahí Noraima quiere compartir algo. Hola Noraima. Hola. Yo de mi negocio tengo 100% la convicción de lo que estoy haciendo, lo creo, lo respiro, lo huelo, lo siento. Y me lo creo, me lo vivo, y aunque esté el negocio paralizado por tema pandemia, no me he parado en dejarlo de hacer. Por eso tengo 100% convicción de lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu negocio? Perdón, yo tengo una agencia de viajes. Perdón, y estando como vamos a hablar de la coherencia, en el cuerpo, ¿dónde sentís esa convicción, esa confianza? Completamente lo vibro, lo siento. Lo respiro y lo vivo. Y a pesar de que hago otras cosas, porque ahorita tengo que hacer otras cosas, porque tengo que, se me están corriendo hacer otras cosas, pero el sueño y la visión que tengo de mi negocio, no me detienen dejarlo de hacer. ¿Cuál es tu visión? Crecer y viajar y disfrutar mi negocio. Vivir y disfrutar lo que hago. Y mientras tenés ese sueño, ¿lo estás logrando? ¿Sentís que estás viviendo y disfrutando? Sí, porque aunque estoy en pandemia, y la gente no está viajando, y mi negocio está paralizado, ya no me he paralizado. Buenísimo. ¿Qué es lo primero que pensás cuando te levantas, Noraymi, respecto a tu negocio, en esta situación y en este contexto? Vivo con expectativa el día a día de lo que tengo que hacer. ¿Tenés diseñado objetivos mientras tanto, más allá de que hoy no se va a viajar? Total. Ahorita estoy programando, programo mis redes para comenzar a hacer otras cosas y fluyo en base a eso, pero nada me impide seguir haciendo lo que tengo que hacer. Porque lo creo y estoy creyendo firmemente en eso. Gracias. Mira que... Bueno, un poco para que percibamos esto de que más allá de que si fuera de la zona de confort, no cabe duda que está la incertidumbre. Y nosotros hablamos siempre de amar la incertidumbre, porque ahí están los aprendizajes, que va más allá la confianza o no confianza del contexto, sino que nos podemos apoderar de eso. Y la confianza está dentro nuestro y está en nuestros propios recursos, los alcoholes, a los que podemos generar en cualquier momento. No podemos esperar que la confianza venga de afuera, tampoco en la valoración o no de nuestro trabajo, sino que la confianza tiene que estar un poder nuestro y construirlo. No hay gente que nace con confianza y otra que no, sino que la confianza se construye y se construye con objetivos, con compromisos cumplidos, con promesas que nos vamos poniendo y vamos cumpliéndolas. A través de eso se va construyendo ese juicio de confianza. Y ahí un poco para seguir metiéndonos en confianza y tiene que ver con el último comentario, Yami, que si querés léelo y lo compartimos enseguida, los invitamos a pensar la confianza como una mesa que tiene cuatro patas o como una silla que se sostiene en cuatro patas. Dijimos que la confianza es un juicio y es una interpretación desde esta mirada del coaching ontológico que nosotros venimos a proponer es considerar la confianza como un juicio sostenido sobre otros cuatro juicios más. Y ahí es donde decimos qué importante es identificar todos estos componentes de la mesa o de la silla porque si hay uno que está medio flojo la silla o la mesa se puede caer. En cambio, si reconocemos o distinguimos que hay alguno flojo también podemos trabajarlo y reparar eso o construir un nivel de confianza mayor. Primero, para nosotros después para nuestro negocio y después en relación con los otros también porque si nosotros no confiamos en nosotros mismos cómo vamos a trasladar eso a lo que estamos haciendo y cómo se va a ver en lo que interpretan de afuera, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos aquí la sinceridad, la competencia, el involucramiento y la confiabilidad. Y con sinceridad nos referimos a qué conversaciones, a la coherencia entre las conversaciones privadas que yo tengo conmigo misma, lo que me digo, lo que me creo y lo que digo en el afuera, lo que expreso. Es la coherencia entre las conversaciones públicas y las conversaciones privadas. ¿Cuántas veces quiero vender un producto diciendo un montón de características del producto desde el servicio pero la verdad es que internamente yo no me lo compro? No me lo compro porque no lo creo o me falta trabajar cosas en mí para generar eso. entonces es muy importante ser sincero entre lo que digo y lo que expreso y lo que hago. Y bueno, la segunda parte es la competencia, el segundo juicio que va un poco en las habilidades que tengo para hacer. Si hablamos de negocios es reconocer los recursos que tengo actuales, lo que ya sé, lo que aprendí por experiencia, por haberlo estudiado, por haberme capacitado, hacerlo carne también porque muchas veces consumimos muchos cursos de todos lados, hay un montón de ofertas y queremos agarrar todo pero no nos paramos a ver lo que ya sé. Entonces el primer paso también es medir o evaluar lo que ya sabemos de esto. Hay una pregunta de Axel que dice ¿qué no sé de esto? Que también aplicaría acá de preguntarnos ¿qué es lo que me falta? De también identificar los puntos de mejora en cuanto a mi negocio o lo que quiero que pase en que sí necesito capacitarme un poco más hacer un poco de hincapié y mejorar pero habla de esto de evaluar la capacidad de hacer que tenemos en cuanto a eso que queremos lograr. Luego tenemos el involucramiento ¿no? Y esto de estoy 100% comprometido con los objetivos que quiero lograr ¿hasta dónde está mi nivel de compromiso? ¿con lo que quiero que pase en mi negocio? ¿Estoy con muchas cosas a la vez? ¿Dónde está mi mente? ¿Estoy enfocada en lo que estoy haciendo? ¿O simplemente digo que quiero pero realmente después en el día a día me disperso y no concentro toda mi atención en lo que necesito conseguir? Y aquí es importante y tiene relación con lo anterior porque muchas veces en este sentimiento de que por ahí nos falta conocimiento no somos competentes podemos elegir capacitarnos pero también ser conscientes de no dispersarnos tanto y querer hacer todo porque dicen que el que mucho abarca poco aprieta ¿verdad? Y este nivel de involucramiento también se va a ver afectado si nosotros no estamos enfocados con los objetivos y lo que queremos lograr. Y por último la pata sería de la confiabilidad que es un poco esto de bueno hablamos de objetivos de lo que queremos que pase lo declaramos y después nos tenemos que comprometer si es con nosotros mismos es comprometernos en diferentes compromisos con fecha con acciones concretas de lo que tengo que hacer para llegar para acercarme a ese objetivo al que ser y hacer cosas entonces también esos compromisos ¿estamos cumpliéndolos? ¿estamos cumpliendo con los compromisos que me propongo? Si yo me propuse esta semana contactar a cinco potenciales clientes a tres proveedores y no hice ninguno o hice uno ¿qué me está faltando para oponer compromisos más cercanos? Porque eso también debilita la confianza en poner unos objetivos y compromisos muy grandes que no podemos afrontar vamos a creer que no podemos entonces o ajustar nuestros compromisos o registrar la motivación de que me siguen motivando el objetivo y para qué no estoy accionando para que eso pase ¿qué me está faltando para ser confiable para mí misma? Porque si yo me propongo mañana levantarme a las seis de la mañana y me levanto a las doce hay algo que no estoy conversando conmigo misma de qué quiero que pase y con un otro también registren los compromisos que asumen con clientes con proveedores con socios colegas ahí hablaban y me voy a lo que planteaban que si a mí me está faltando ver de otras personas que se sumen a mi proyecto o por lo menos conocer a gente de cerca que haya estado en la misma textura que yo los mensajes que recibo son los que tienen que ser así o de esta forma para poder dedicarme a la actividad un poco de las relaciones que vamos construyendo para nuestro negocio y por nuestro negocio también dependen de este juicio de confiabilidad que hay que construirlo y generarlo entonces también hablamos como de una imagen pública y privada de nosotros mismos que estamos construyendo y qué importante es tejer estas redes de contacto por eso para nosotros la propuesta de Empresaria 100K es maravillosa porque permite un networking permite conectar ¿Hola? Sí, te vemos ¿Las perdí? Ah, perdón permite un networking permite conectarse con esas personas que tal vez estén pasando las mismas dificultades o que tengan nuevas ideas y también qué podemos hacer desde cada uno para generar las redes de contacto que necesitamos en función de lo que nos falta está buenísimo identificar esto que te falta porque una vez que lo identificás ya no te podés hacer la distraída estás teniendo como un recurso más donde podés trabajar entonces desde ahí vamos a poder pedir ofrecer declarar lo que queremos que pase y accionar lo que estás hablando me recuerda a DAFO a analizar las debilidades nuestras fortalezas oportunidades y amenazas pienso que se puede aplicar en esto exacto porque también es revisar de que todo la idea es salir del piloto automático nosotros esto no vamos a analizar todo lo que hacemos o todas nuestras relaciones desde estas cuatro patas conscientemente la invitación es incorporarlo como es un coaching es entrenamiento y revisar traerlo al presente desmenuzarlo para ver porque decimos que no hay que polarizarnos de decir confío o no confío generalmente hay gente que es confiable para algunas cosas o no no sé yo tengo amigas que les confío una parte de mi vida y otra está otra o no sé hablo más del trabajo con una y de no sé la intimidad con otra y entonces también importante eso que traes a mí claro porque estaba pensando yo por ahí confío en el gerente de marketing para manejarme las redes pero no para hacerle un catering para un evento de 50 personas ahí voy a confiar en el cocinero entonces entonces está buenísimo identificar en quién confío y en qué necesito confiar para qué porque no todos son confiables en todos los aspectos como así yo también decir hasta dónde sí hasta dónde no si a mí me piden cocinar para 50 personas yo voy a decir que no porque no me siento competente para eso entonces identificar estas cuatro características y cómo está nuestro nivel de confianza con nosotros mismos o qué nivel de confiabilidad tenemos para con el otro está también buenísimo para cuidar nuestras relaciones para establecer límites aceptar o no algunos pedidos que nos hacen tengo una empresa me llega un pedido de abundancia me llega un pedido de un montón de productos buenísimo que quiero vender pero estoy capaz de generar ese nivel de producción qué pasa si digo que sí me comprometo con algo que después no puede cumplir no sólo no voy a poder lograr ese objetivo sino que voy a perder un gran cliente incluso hay relaciones que sí podemos elegir o contratar o no contratar aceptar un trabajo o no aceptar pero hay gente por ejemplo de equipos ya armados no podés dejar de relacionarte por un momento y si nosotros tenemos el juicio de que no son confiables ya está no podemos trabajar más en este campo en cambio si las vemos como posibilidad y en realidad analizamos dentro qué juicio de confianza es el que tengo que fortalecer a esta persona no sirve para nada no confío en el trabajo o tiene que capacitarse en algo para aumentar la competencia o en realidad me dijo algo y hizo otra cosa entonces la confiabilidad de esta persona está débil tengo que hacer algo y coordinar acciones para que se fortalezca así como podemos ir construyendo relaciones más contributivas y más poderosas para nuestro emprendimiento para nuestra vida personal todo esto que nosotros estamos hablando que también les pido que después se olviden de todo porque no es verdad o sea interpretación también es una nueva mirada pero es para que lo usen como recurso tanto para el emprendimiento pero para su vida sus relaciones personales también Yami solo para que tengamos en cuenta faltan menos de 10 minutos tal vez alguien quiere compartir algo de esto que venimos hablando si no si no si querés le paso a esta que tiene como incoherencia si dale para cerrar con un poco la parte de confianza bueno porque nosotros decimos bueno confianza uno no es que quiere confianza para tenerla nada más y que quiero confianza entonces ahora hago un curso de coaching consigo la confianza y listo te regalo confianza te regalo confianza Yami ahora que haces ahora se van a ir todas confiadas quizás hoy se les despierta una forma lo que quieren que pase y generan y entrenan la confianza para el objetivo que están pensando ahora pero continuamente vivimos buscando como resultados diferentes acuérdense que queríamos salir de la zona confort porque tenemos muchas llamadas a la aventura y entonces es importante saber de que la confianza para qué para lograr un resultado y entonces puede ser que esto que es lo que traíamos que puede ser que nosotros hayamos generado confianza en lo laboral pero nos falta generar confianza en lo personal para conseguir pareja para para cambiar no sé de casa para irme no sé cortar vínculos familiares diferentes resultados objetivos nos pueden generar una construcción diferente de confianza y decimos por eso que la confianza es la base de los resultados ya lo venimos viendo y bueno cómo lograr los resultados es con confianza y para qué la confianza son los resultados la confianza también es la base de las relaciones porque como veníamos diciendo las relaciones nutritivas sanas y contributivas se basan principalmente en la confianza a partir de eso podemos crear las relaciones que queramos y también elegirla y fortalecer sobre todo la relación con nosotros mismos y con esas relaciones podemos coordinar acciones asumiendo compromisos es lo que veníamos hablando cuando hablamos confiabilidad y coordinar acciones para llegar a esos resultados entonces un poco acá lo que le queremos mostrar es esa es esa construcción de lo importante que es la confianza en cualquier resultado que quieran que quieran emprender y sobre todo la autoconfía ahí ya mi Lorena dice yo soy consultora de los productos Just o Just como y me encanta vender y llevar bienestar a las personas y mi casa objetivo sería crecer en mi negocio y siento que me faltan fortalezas en algunos aspectos bueno Lore qué bueno que identifiques que te faltan fortalezas y la pregunta es qué vas a hacer con eso y cómo te gustaría completar eso que te falta si necesitas pedir si necesitas ofrecer algo alguna persona a cambio esto de intercambiar con otras personas es súper importante porque en general muchas personas están en este camino del autoconocimiento y del desarrollo y quieren aportar a otras personas también necesito ayudar bueno este es súper importante de bueno y acá les cuento algo como personal en muchos aspectos sobre todo en los laborales hay una creencia grande generalizada sobre todo en emprendedores que hay que poder todo sola y que ser emprendedor es hacer todo sola de empezar triunfar y todo bancarte todo lo lo que pase en soledad y yo aprendí a lo largo del camino que no es así por eso estamos acá con Anto y coordinando acciones y queriendo crecer juntas porque nos dimos cuenta también de que juntas juntando nuestros poderes podíamos avanzar mucho más nuestro poder y también es muy humano o muy sincero con nosotros mismos reconocer cuando necesitamos ayuda necesitamos coordinar acciones con un otro asociarnos a hacer redes las redes por más de que no estén dentro de nuestro emprendimiento tener redes de contención como la que tienen ustedes acá en Empresarios Sin K es súper importante saber con alguien con quien confiar con quien hablar con quien compartir que estén en la misma Yami estaba pensando esto de tenemos una diapositiva que dice capacidad creadora ¿no? y esto de somos seres creativos por naturaleza podemos elegir crear una realidad desde la abundancia o desde la escasez y entonces trabajar en la confianza nos sirve para empoderarnos cuando estoy confiada me siento protagonista veo recursos me comprometo con lo que quiero que pase genero redes de ayudas me entusiasmo veo más lo que funciona y no me focalizo tanto en las limitaciones y así puedo lograr resultados y sentirme completa y querer lograr más objetivos y conseguir y alcanzar esa visión que tengo en mente y creerla entonces desde esta capacidad de la confianza me sirve como base para el logro de resultados tener en cuenta siempre que podemos elegir qué hacer con lo que nos pasa y qué mirada tener sobre las situaciones para lograr nuestros accionar y lograr lo que queremos alcanzar y conectarnos con esos sueños ¿verdad? Dice aumentar el nivel perdón perdón no, no, no que bueno que ese poder y ser protagonista nos permite crear esto que hablamos de creer es crear es crear abundancia en nuestra vida porque confiamos en nuestros recursos y en los que podemos generar entonces esto hablamos de ser protagonista y sobre todo lo que le queríamos dejar es sobre todo el poder de elegir de elegir qué queremos que pase en cada momento siendo protagonistas de lo que queremos modificar o no de que conecten con su propio poder interno de creación ahí Julimar dice allí donde yo me encuentro en la zona de aprendizaje porque mi trabajo me ha llevado a trabajar más individualmente y lo he logrado bien lo he logrado bien siempre ahora exponer tu emprendimiento al mundo te hace ver que necesitas expandirte y eso te hace identificar que no puedes hacerlo todo sola gracias por compartir Yami querés que abramos el espacio de intercambio nos abrimos porque ya nos quedamos sin tiempo nos quedaron algunas cositas para conversar y compartir fue muy lindo para nosotros y muy enriquecedor queremos saber qué les pareció el encuentro a ustedes si quieren compartir algo si tienen alguna duda pueden abrir micrófonos si quieren así conversamos un poquito antes de que termine por mi parte yo les quiero agradecer es en verdad una experiencia donde al menos para mí te sigue abriendo te sigue abriendo esas posibilidades de saber que vas por el camino correcto y que simplemente como vas creciendo o sea tienes que ir evolucionando y va a llegar un momento que a lo mejor vas a llegar a una evolución y tú piensas que ya ahí es no o sea llegas a una etapa y vas como madurando en esa etapa y vas progresando en todo eso entonces a mí me encantó a mí me encanta esto yo tengo ya aproximadamente ocho años verdad en este desarrollo y cada día que me conecto o que veo personas que llegan a mi camino como ustedes para mí es como que me llenan como que me ponen gasolina o sea como que cada vez que se cruzan personas así como ustedes me van poniendo esa gasolina que me sigue moviendo verdad me sigue moviendo me sigue moviendo y pues yo estoy fascinada muchísimas gracias por el espacio gracias a Liliana a Dani y a las empresarias 100k porque cuando traen este tipo de temas y este tipo de expertas yo me siento como que wow ahora sí voy a dominar el mundo gracias 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 por tu feedback y también por compartir y por la confianza y entregarte hoy en este encuentro muchas gracias antes mientras que si querés lees lo que van poniendo les queríamos como irnos con esta frase que para nosotros como le vemos mucho sentido te las leo un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama sino en sus propias salas un poco lo que les queríamos regalar en este encuentro es eso de que a pesar del contexto de la incertidumbre que sientan o los miedos siempre vuelvan a ustedes mismas investigando y buscando sus recursos los recursos que ya tienen como decían en las primeras minas yo creo que los recursos siempre están dentro nuestro que el camino la aventura está en encontrarlos entonces si escuchan esas llamadas o eso que está dentro de ustedes que les dice que es por ahí háganle caso porque ya saben todo y el autoconocimiento es muy poderoso en ese sentido ¿Alguien más quiere compartir algo? Ahí estoy viendo que dice el intercambio siempre es positivo todo suma gracias por invitarme gracias a todas divino me encantó que lindo gracias gracias a ustedes por estar hoy aquí y bueno vamos a dar cierre no sé si alguien quiere compartir algo más no bueno para cumplir con el horario si vamos a cerrar nos podemos tener una gran actividad pero bueno nos encontramos nos pueden encontrar en las redes o piden nuestro contacto cualquier cosa que necesitan o los invitamos a sumarse en nuestros encuentros que hacemos a 15 días y bueno nada esperamos volver a encontrarnos también en esta comunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 cuídense un abrazo bueno adiós chao adiós gracias chao nos vamos a quedar en el networking las que se quieran quedar buenísimo no se nos vayan que ya va entrando Liliana para conocer nuevamente la dinámica así que dos segunditos gracias santo gracias Yamila un abrazo chao si se quieren quedar están súper invitadas Lorena también está súper invitada gracias adiós cómo están y qué se pasó la otra gente que se nos fue después del workshop a ver qué pasaría cómo están chicas cómo les va súper buenas tardes a todas oye buenísimo buenísima charla les fue bien bueno me alegra mucho voy a cerrar aquí bueno niñas vamos empezando entonces a ver esperemos que entren las otras chicas para empezar nuestra actividad de networking la semana pasada no lo tuvimos que tuvimos todo el tema de acción de gracias pero ahora vamos entonces nuevamente a empezar no sé qué habrá pasado que se me retiraron unas que sería a ver no las veo bueno vamos a arrancar un momentico María Karina Eli Lorena Adriana bienvenidas bueno vamos a empezar entonces qué sería que se habrán retirado algunas qué sería Daniela ¿sabes? se retiraron unas no sé si es que no sé no tiene nada que ver con el link ni nada bueno se les dijo que va a ser que si va a ser una dinámica yo escuché que Clara le decía que si va a ser la dinámica pero se salieron sí tan raro porque ella ya sabe no las chicas del grupo varias son las chicas del grupo estaban chéridas todas o sea no sé estaba Yulimar y habían otras todas las que sería que estaban esperando probas